¡Fanáticas y fanáticos de Star Wars! Bienvenidos a una rápida cacería de Star Wars, nuevamente una cacería de final de semana en la que les quería mostrar que ya llegaron a Líder, al sobremercado Líder, por lo menos acá de Ira Rassal con Avenida Suecia, las primeras figuras, los primeros productos de la nueva película de Han Solo, una historia de Star Wars Gracias a Hernán Juárez por recomendarme ir a Líder para conseguir algunos de estos productos Si bien no son de mi agrado, y ustedes saben que yo no colecciono mucho de esta escala pero no deja de estar interesante que ya están llegando los primeros productos y como vemos The Last Jedi ya no quedan solamente un par de puzzlers También llegaron los últimos sables de luz de The Last Jedi, los de Rey, este prototipo como el de Kylo y estos nuevecitos que vi ahora, que son como los de Aprendiz Jedi y de Aprendiz Sith Esto es como todo lo que hay de Star Wars, vamos viendo en detalle Este que llegó hace varias semanas ya, que es el Chewbacca, pero es el repack del The Last Jedi Lo vemos ahí Es totalmente un repack del The Last Jedi Kira, la versión de Kira más adulta ya No, la tan joven que creo que va a salir al principio de la película Al de Ned and Rage Bueno, sí No, yo no Yo considero que, o sea, voy a esperar a su actuación para ver para juzgar su... valga la redundancia de su actuación Así que por ahora, Han Solo La versión joven de Han Solo que no tiene malos detalles El Trooper, el Trooper Patrullero Una variante de soldado de Stormtrooper que va a salir en la película Y el repack de Kylo Ren Estas figuras ya de... ya no sé cuántas pulgadas De... de 12 pulgadas si no me equivoco O un poco menos Pero bueno, estos son los 5 productos nuevos que llegaron a Líder De Han Solo que me hacen ver un buen futuro para que lleguen las figuras de 3 ¾ aquí Y también algo muy entretenido, muy interesante que veo son los Mighty Puts Los Mighty... Mighty Mooks, perdona, 9.990 Que tienen esta gracia El constituyente tenía acá el de Rey Cambia de cara Igual que el de Yoda El de Yoda como que es un poco más complicado ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Pos cambia! Ok, fail, olviden eso También tenís el de Chewbacca, Boudamber, Under Vader y muchos otros Ahí está Finn también Uy, tienen algo contra mí esto, Kylo Ah, no, ahí sí Y bueno, esto es lo que vi en Líder hoy Por lo menos acá en Líder Razón Por favor, déjenme todos sus comentarios Sus recomendaciones Dónde más quieren que vaya Si hay algún líder donde ya estén las figuras de 3 ¾ Y el fin de semana prometo hacer un par de cacerías más A otras tiendas de coleccionismo Y también poder ir a una feria, ¿por qué no? También las últimas máscaras o cascos de Boudameron De las figuras de las Jedi De la colección de las Jedi Que es lo que va quedando acá en el Líder Pero ya empezamos a tener algo de Han Solo Lo cual me da mucha esperanza El precio, por si a alguien le interesa, es de 9.990 Está caro, pero la figura es grande Y puede servir bien para un juguete, por ejemplo Un buen regalito ahora para cualquier persona Esto sería todo, chiquillos Muchas gracias por ver Gracias Hernán, Hernán Juárez por darme esta recomendación Y nos vemos en las revisiones del fin de semana Cuídense mucho y gracias por su apoyo Compartan este canal Ahora sí me voy Adiós